La delegada municipal de fomento económico, Manuela Pérez, y la presidenta de la Asociación de Comerciantes de la Calle Ancha, Susana López, han presentado la campaña de Navidad que los establecimientos ubicados en esta importante vía comercial de Chiclana han puesto en marcha para fomentar las ventas durante las fiestas. Una de las principales iniciativas para esta Navidad es la distribución entre los clientes de las tarjetas RASCA, con la que pueden obtener premios. Esta campaña se extenderá hasta el próximo 5 de enero. Asimismo, con la tarjeta Fidelidad, se celebrará un sorteo de un décimo de la Lotería del Niño, así como una sesión de spa para dos personas. Presentar esta fantástica campaña que han iniciado este año desde la Asociación. La Calle Ancha, como bien todos sabéis, es una calle que ha tomado una importancia a nivel comercial. Desde nuestro equipo de gobierno se ha ayudado a mejorar la estética como en otros sitios y se está haciendo un trabajo muy importante de la Asociación. Es una iniciativa que se toma aquí desde la Asociación. Es una iniciativa que va a ayudar a fomentar esa venta o esa compra en los comercios locales que tenemos que seguir fomentando. Esta iniciativa se une ya a la que tenemos haciendo con la campaña de los elfos, con la campaña de la primera ruta de la Zambomba, que iniciará este sábado aquí en la Plaza de Andalucía, en este inicio de la Calle Ancha. Así que bueno, animo a todos los chiclaneros y chiclaneras y así que visitantes que compren en el comercio local, que se animen a participar en esta campaña, que dan regalos seguros y además ahora comentará Susana que te lo llevas en el instante. Es decir, que eso es una cosa a favor, ¿no? Porque yo siempre muchas veces me compro una papeleta y ya luego ni sé dónde la he puesto ni me acuerdo ni nada. Así que es una campaña, una iniciativa muy bonita. Así que por mi parte y por la del equipo de Gobierno daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y por esta fantástica campaña que estáis realizando. Cada año se están sumando más compañeros a esta iniciativa de la campaña navideña. Siempre intentamos, como bien dice, fomentar las compras y que darle lo mejor a los clientes y a los turistas también que vienen a visitarnos a ver nuestra decoración de Navidad, a ver nuestros eventos, toda la programación de Navidad que también el delegado este año tiene que es muy completa. Y nosotros pues bueno, completamos un poco todo lo que el Ayuntamiento y nosotros trabajamos con esta campaña de regalos que tenemos en los Rascas. Por las compras que vienen a realizar los clientes a nuestros negocios, regalamos esta tarjeta Rascas y si te toca el premio, pues tenemos todos los premios expuestos y directamente te lo puedes llevar, como tú bien dices, puesto en el momento. Ahora que ya llega Nochebuena en breve o para fin de año, la campaña dura hasta el fin de enero. Igualmente también a esta campaña ajustamos otra en la que también regalamos esta tarjeta Fidelidad por las compras que van haciendo los clientes a lo largo de todos los comercios que tenemos en la calle, desde la Zandalucía hasta casi el Puente de la Concordia y con cinco sellos en los que puedes comprar o cinco veces en un mismo comercio o en cinco comercios diferentes. Luego pones tus datos y tu teléfono y el día antes de Reyes pues sortearemos un expaparadón y un décimo de la Lotería del Niño. O sea que completita lo más que podemos. Así que nada, agradecer siempre la ayuda por parte del Ayuntamiento y animar a la gente a que venga a comprar. En la calle Anche es una calle comercialmente muy fuerte porque hay temas de peluquería, estética, eventos, golosinas, viajes, fotografías, ferreterías. Es decir que es una calle muy representativa del comercio local de Chiclana en el que podemos encontrar de todo. Incluso tenemos en el inicio en esta fantástica Plaza de Andalucía en el que está habiendo una buena conexión entre la heladería y el perfumista y el famoso bar El Pájaro y luego esa conexión con el centro comercial de la Huerta de Rosario en que entre podemos encontrar también supermercados, pescadería. Es decir que hay una conexión muy importante tanto por arriba o por abajo, que yo sé que usted llega ya hasta la carretera de Medina con vuestro socio en restaurante y en definitiva han dado un paseo comercial largo en el que podemos adquirir todas aquellas compras para la Navidad y fuera de la Navidad. Claro, claro, a lo largo del año.